Esto te vino a hacer entrega a uno de los colaboradores mayores del festival, el Ayuntamiento de Benaví, donde la encontramos, y a su concejal de Cultura, de Juventud, Anón Somena, no pudo estar allí porque estaba también el concejal de Deporte y ayer aquí jugaba en un discaja. Ahí, Ramón, aquí, al lado del pico, al lado del pico. Es que no veo con la columna. Ah, entonces, pues, al final no pudo ser, por el tema, simplemente, de Bení, por el tema de que ya vino, estaba ya con la caja, y vamos a hacerle entrega, si os he dado, y por favor, a dos Somena, y un aplauso como colaborador. Bueno, pues, como ha dicho Julio, la verdad es que colaborar con este festival es un placer, colaborar con este, con escribir en esta serie de libros, en la marca, en la serie de libros que llevan este título de la marca, la verdad es que es un privilegio. Como ha contado Julio, este año es cierto que cuando empezamos, la idea era un poco escribir sobre la serie El Exorcista, que no sé si habéis visto, una serie estupenda de dos temporadas, que, bueno, pues, que retomaba un poco el espíritu de la película original, y pensando también en que probablemente era lo más importante a nivel de posesiones demoníacas que se había hecho en los últimos tiempos. Lo que pasa es que en el momento en que nos ponemos a, en que yo me pongo a documentarme y a mirar, decido irme a los orígenes y empezamos a ver que desde el principio, que es que era muy interesante hablar de cómo ha ido evolucionando el tema en las series de televisión. Lógicamente, es un tema controvertido en una televisión, pues, no hablo ya de España, que evidentemente eran tiempos muy complicados para temáticas así, pero incluso en Estados Unidos la censura, pues, no permitía que se tocara el tema de una manera seria, profunda, como luego lo llega a tocar El Exorcista en el cine. Entonces, bueno, pues, me pongo a mirar y empiezo a ver que está tocado el tema, pero diluido en capítulos sueltos de un montón de series antológicas, que era lo que en ese momento funcionaba más en cuanto a la temática de terror y tal en televisión. Series antológicas que no profundizaban demasiado, que tenían mucho talento y tenían mucho... Pero que, sobre todo en estos temas, no profundizaban porque no querían tocar ni a la iglesia ni a la... Bueno, todas estas cosas. Con lo cual, pues, había que localizar qué capítulos eran los que... Entonces, para ello, pues, me he tenido que leer, me he tenido que documentar y buscar, pues, aproximadamente, me he leído unas 500 o 600 sinopsis en inglés, todas, por supuesto, de capítulos de series antológicas. Una serie antológica, sabéis que son series que cada capítulo empieza y termina y cuenta una historia aislada. Entonces, en estas series de terror, tipo Twilight Show, o tipo todas estas series de los años 60-70, pues, cada capítulo tocaba un tema y había que encontrar. Y, de repente, pues, ves que empiezan a aparecer, empiezan a aparecer y empiezan a aparecer muchos. Muchos que, normalmente, no lo tocaban exactamente como el exorcista, pues, para iludir un poco el tema de la censura y de tal, y no herir sensibilidades, porque no olvidemos que en el cine uno paga y va al cine y ve la película y uno ha decidido. Pero la televisión es algo que se mete en tu casa. Entonces, había... Se mete en casa de todo el mundo y puede herir muchas sensibilidades a veces. Entonces, pues, todo se escondía, se trataba de otra manera, se recurría a demonios de otras culturas, a demonios, pues, de repente, indios o tal. Era lo mismo, pero trataban de no involucrar demasiado a la Iglesia o el tema cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya digo, ha sido arduo. La búsqueda de todos esos capítulos ha sido muy ardua, pero creo que, si no están todos, están prácticamente todos. Yo creo que la cosa cambia con la llegada del nuevo siglo. Con la llegada del nuevo siglo, de repente empieza a haber... Ya antes, ya a final de los 80, a principios de los 90, la llegada de Twin Peaks ya marca una diferencia. El personaje de Bob, la posesión... Empieza a jugarse lo que yo creo que profundamente tratan estas películas, estas series, que es un poco el escurrir el bulto de la responsabilidad humana sobre el mal. O sea, de alguna manera es mucho más fácil echarle la culpa de todas estas cosas que los humanos hacemos terribles, echárselas al demonio, el demonio nos posee y hacemos cosas horribles. Es mucho más fácil eso que admitir. Entonces, esto estaba muy claro en Twin Peaks. O sea, si recordáis, en Twin Peaks nos pasamos mucho tiempo preguntándonos quién era el asesino de Laura Palmer y el asesino de Laura Palmer resultaba ser su padre, que había abusado de ella y la había asesinado finalmente. Claro, contar eso de un padre es mucho más fácil pensar que un espíritu demoníaco te posee y haces todo ese tipo de maldades. Y esto es lo que yo creo que han reflejado las series y las películas de este nuevo siglo. Este nuevo siglo, que es un siglo que arranca con unas cotas de maldad importantes. Yo creo que el 11S marca todo y el 11S marca la ficción en todos los sentidos y en esto también. Pues ya digo, echar la culpa del mal del ser humano al diablo pues era mucho más fácil y esto produce una explosión tanto de películas como de series de televisión que se ha visto ya desbordada en los últimos años. Por eso decía Julio, es cierto que yo iba cambiando cosas porque yo he visto muchas de las series recientes pero de repente iba investigando, veía que había alguna otra, incluso alguna que no sabía que tenía que ver con esto, como es el caso de Chambers, la serie protagonizada por Uma Thurman, que es una serie del año pasado, que empecé a ver mientras escribía esto sin saber que iba de esto. Y uno ya había entregado el artículo, incluso había entregado el artículo ya para que fuera publicado y entonces vi el último capítulo de la serie y en el último capítulo de la temporada te das cuenta de que la serie de lo que habla es de posesiones demoníacas, con lo cual tuve que llamar corriendo y decir, oye, que la última serie no está, que tenemos que corregir. Entonces, bueno, pues ya digo, eso convirtió el artículo, lo dimensionó, muchísimo lo sobredimensionó y efectivamente, pues ha quedado un artículo, creo, bastante interesante de unas cuarenta y tantas páginas en el que se recoge pues toda la historia del demonio en las series de televisión. Así que nada, espero que os guste, que lo disfrutéis y bueno, que os lo leáis y os guste. Nada más. Bueno, pues como decía Julio, yo he escrito sobre el cine contemporáneo y el sorcismo, pero antes de hablar de ello quería dar las gracias al Ayuntamiento de Benavís por apoyar este festival y apoyar la cultura tan maltratada en nuestro país que, bueno, hay síntomas de resistencia con este tipo de eventos, y bueno, y dar las gracias a Alonso que está aquí con nosotros. Y bueno, yo le propuse hacer el artículo a Julio y me dijo, total libertad, lo que quiera, entonces pues claro, yo me puse a escarbar como historiador del cine y me senté y digo, venga, vamos a ver, ¿qué pasa con el exorcista? El exorcista de la película de Frieskin surge por algo, no surge por algo de la nada, sino que surge de una generación de cineastas que conocen muy bien la historia del cine, norteamericano sobre todo, pero también europeo, que eso nos cuesta mucho ahora a los jóvenes que solo vemos estrenos, aunque yo no veo estrenos casi, pero bueno, eso de sentarse a las películas de hace 40 años ya parece que no está de moda o no se inculca esa lección de historia del cine, de ver qué se ha hecho antes. Y bueno, nos encontramos con el exorcista, que es una película muy mítica, muy emblemática, porque crea la iconografía de los exorcismos en el cine. Entonces, a partir de ella encontramos un problema, o bueno, encontré un problema, que es que después del exorcista, en los años 80 no hay tantas películas de exorcismo. Es decir, yo creo que esto se debe a dos factores. Uno, el exorcista, a pesar de tener yo a John Burma, de tener un buen reparto, un buen equipo, no funciona, la película no gusta, no funciona en ninguno de los niveles. Entonces, se toca en los años 80 exorcismos, pero por otra parte, rollo posesión infernal, etcétera. En los años 80 se ponen de moda otro tipo de cosas, otro tipo de cine de terror, que es el láser. Y da la casualidad que cuando el láser ya se agota, al principio de los 90, pues la Warner decide hacer el exorcista 3, que no tiene nada que ver ni con la segunda ni con la primera. Y el exorcista 3 la dirige el propio director, el propio guionista y creador de la novela del exorcista. Y la película está alejada de las dos primeras y es como una especie de policíaco, pero con tintes de posesiones, etcétera. Una película muy de culto hoy en día. Y ahí está lo curioso porque a través del exorcista 3 el género de posesiones, exorcismo, como queráis llamarlo, se empieza a revitalizar otra vez, pero a partir de otros géneros, del género de acción, con una película como El fin de los días, el thriller religioso, si se le quiere llamar así, con estigmata, o una película que se llama Fallen, que también es policíaca, que también toca el tema de las posesiones. Y coincide que estas son a finales de siglo. Luego llega, eso acaba ahí, hay unas poquitas y la verdad que son muy interesantes, casi todas curiosas. Y luego llega al tercer punto, que es el año 2005, otro repunte de exorcismo, pero viene otra vez desde El exorcista porque deciden revitalizar la franquicia y se hace una película con Paul Herrader, que es el guionista de Toro Salvaje, Tassi Driver y excelente director, por cierto, también. Y se hace una película pero no gusta. Entonces la productora dice que no, que eso no se estrena, se hace otra. Se hace otra y se hace estrena y un fracaso. Y luego se saca la de Paul Herrader, se sacan las dos a la vez, pero las dos películas no funcionan. Entonces, en ese año 2005, pues una cosa muy curiosa, que es que en Alemania se hace una película que se llama El exorcismo de Micaela, que está basada en una historia de una chica alemana que sufrió un exorcismo en los años 70 y la película es como un drama social, no hay tintes terroríficos ni fantásticos ni nada. Y la película acaba cuando la chica ya empieza a sufrir la posesión de verdad. Pero es que ese año se hace El exorcismo de Emily Rose, que es la misma historia trasladada de los Estados Unidos, que la vimos en el festival. Y claro, los americanos lo que hicieron, no sé yo si estaban al corriente o no, hacen empezar la película donde acabó la otra, que es contar la parte fantástica, aunque también toca la parte del juicio porque el exorcismo de Emily Rose fue un juicio en cura que le echaron la culpa de una negligencia porque la chica murió. Y a partir de ahí hay un repunte porque esa película cuesta 14 millones y hace 114. Entonces, a raíz de ahí, todas las productoras que hacen cine de terror, que es bastante barato para lo que se recauda, empiezan a hacer películas de exorcismo un montón. Y bueno, encontramos con lo que dijo Javier muy acertadamente que después del 11S los terrores cambian, las mentalidades cambian, hay otros miedos y bueno, y está el cine digital, que lo cambia todo y se explora a través del digital también los exorcismos con películas como falsos documentales de una película que se sigue un exorcista que no cree pero que se encuentra un exorcismo que puede ser real y ahí es cuando la película ya no va tanto de la bromita del cura que se ríe de la gente bueno, se ríe de la gente entre comillas o como dirá luego Ignacio del Pino que son personas que dicen bueno, no creen pero le dicen a la persona vale, ya estás curada porque necesitan a alguien que le digan que estás curado y bueno, la película es muy interesante la del último exorcismo luego te encuentras otras películas aquí mal traducidas al castellano como exorcismo en conéctica que ni hay exorcismo ni hay nada y hay dos películas encima de todo y que tiene tela y hay unas cuantas y se ve que hay muchas producciones hay algunas rumanas y bueno, vemos el caso de que una película muy interesante y no por ser de aquí sino que me parece de las más interesantes que era Verónica que la puso Juli también y una película basada en un caso real del principio del año 90 eso es tan interesante el principio del año 90 donde se empieza a caerse todo creo yo en España y bueno y luego nos encontramos con películas como Hereditar y ya yo creo que la clave del éxito de las películas que yo creo o de mi punto de vista que es como cualquier otro las más interesantes son las que se han alejado todo lo posible de la película original de William Freskin de El Exorcista yo creo que las que se han querido fijar rollo El Rito una que es con Anthony Hawking que es como un manual de El Exorcismo de te vas al Vaticano era un cura con dudas es decir se cogen muchos elementos que están en El Exorcista y no da miedo no hay terror ninguno yo creo que es porque se intenta crear desde a cada minuto un escalón se quiere ir más allá y tú eso lo tienes que modular tienes que ser yo creo y bueno lo dirá Javier que si tú quieres mantener ese nivel tienes que hacerlo muy bien tienes que ser muy bueno como William Freskin o los grandes directores y es un problema que yo le he visto a estas películas que si han querido parecer tanto el exorcista que yo de mi punto de vista no funciona pues nos dan miedo y son muy flojas visualmente y las más interesantes son las que se han apartado pero luego llega un momento en que inevitablemente se parecen al exorcista porque está la presencia del rito la chica que se levita esas imágenes tienen que estar porque ya se ha creado una iconografía que inevitablemente tiene que estar y nada yo lo que he intentado es hacer un poco en mi artículo esa investigación desde el inicio del exorcista hasta el cine que hay ahora cómo ha ido cambiando y cómo es imposible hacer una película del exorcismo sin fijarse en el exorcismo aunque sea alejándote del todo y nada para cerrar y no extenderme más que para mí es un honor aquí estar hablando de cine y demás con Ramón Langa sentado porque yo he crecido con su voz ¿ha salido? mala suerte bueno pero estaba ahí estaba ahí y he crecido con sus cines y demás y bueno he acabado pues formando una revista de cine y ahora una publicación estando acreditado en festivales dedicándome a esto un poco porque de esto yo no como pero yo me lo paso muy bien y he conocido a personas muy interesantes que son mis amigos son muy amigos y nada y que era un poco especial ¿no? porque también Ramón tiene aunque no lo parezca también tiene una tiene una relación con el fantástico porque ha doblado cosas de fantástico también aunque él ya ni se acordaba porque ya de hace muchos años pero bueno que normal y nada ya está después de esto pues de estas chapas ya doy el micro a yo bueno pues nada antes dice Julio nuestro señor director es que tú no querías yo explico entonces en mi punto de vista hay dos motivos por lo cual el tema cuando Julio lo decía no me hacía cese a evolución uno es el motivo mi objetivo de estar aquí aparte de conocer y aprender de gente tan importante pues como estamos pero sobre todo mi objetivo es ayudar y entonces sacar temas que me va a poner mal a la gente pues no parece mucho y el otro es a quién está dirigido si yo hablo de Drácula hablo de Frankenstein hablo del fantasma de la ópera pues todos estamos de acuerdo y no hay duda creo yo bueno a lo mejor me llevo alguna sorpresa pero que son personajes de ficción ahora si hablamos del demonio del diablo de Satanás de Baphomet de Belcegor de Leviatán estamos hablando de seres que tienen una presencia real para muchas personas entonces bueno pues ¿cómo arreglo esto? pues primero dividir a los cinéfilos en dos grupos los que serían pues simplemente agnósticos ateos o que no se preocupan mucho de estos temas directamente eso sería una parte y el otro sería para los cinéfilos creyentes entre los cuales yo me incluyo ¿no? y entonces bueno pues vamos a ver cómo hablamos de esto ¿qué habría que decir para los cinéfilos vamos a llamar ateos agnósticos pues que no hay problema que es exactamente igual que los demás que esto es una mera fantasía que no hay ninguna que es una representación de la lucha del bien y del mal y que entonces bueno pues da igual que nombre pongamos da igual al fin y al cabo siempre es lo mismo ¿no? una lucha entre los que quieren hacer el bien los que quieren hacer el mal y le llamaremos como le llamamos eso no tiene mucha importancia me refiero no nos altera alguna persona sensible le puede dar una pesadilla pero ya está en cambio si hablamos para el grupo de los creyentes esto sí que tiene ya más mala idea porque entonces estamos hablando de un ser que entre otras cosas no duerme no descansa por cierto es una criatura no es un dios por mucho él es muy soberbio si hay algo que le molesta precisamente es que se rían de él entonces si vamos a hablar de aquí pues yo me voy a reír de él porque al final él va a perder y esto es lo que le quiero decir a los creyentes al final ganan los buenos el diablo no se ha enterado es como el chiste aquel del genio de la lámpara que había dos vecinos que se llevaban mal y entonces le decía bueno esto lo tengo que arreglar y le dice muy bien pues se le ocurre al genio le voy a dar y le dice a uno lo que yo te dé a ti al otro le doy el doble y el genio encantado dice yo los he curado dice el otro me parece muy bien sácame un ojo vale entonces el diablo es así el diablo es soberbio le molesta y entonces mi intención al hablar de estos temas pues es no hacerle propaganda sino más bien que estemos prevenidos en mi opinión yo bueno soy médico psiquiatra como ha dicho Julio llevo 30 años más de 30 años trabajando de psiquiatra y afortunadamente no me he encontrado ninguna posesión lo digo del tirón lo cual no quiere decir el que yo no haya visto al diablo que yo no pueda creer que esté yo no he visto al coronavirus de verdad pero ven ustedes como estoy entonces muchas veces las cosas se definen por sus efectos y entonces bueno sin asustarnos como con el coronavirus al coronavirus hay que tenerle respeto pero no miedo entonces tenemos que respetar por cierto de miedo con Peter que ayer estuve ya le dije que él fue el culpable de un verano porque produjo la The Omen la profecía y yo era un niño y cuando vi la película me asusté muchísimo no sé si la recuerdan ustedes es una película inquietante y la bueno pues entonces nosotros podemos en este punto el objetivo mío ¿cuál es? pues sencillamente que estemos preparados yo no creo sinceramente si yo fuera el demonio si yo fuera el demonio ahora no me interesa hacer posesiones las posesiones no son para ganar el alma del poseído porque al fin y al cabo el poseído es inocente pues está poseído sino para impresionar a los demás para generar el desánimo de que no se puede vencer de que estamos perdidos y aparte con su soberbia que no vamos a hablar de soberbia hoy día en la sociedad nuestra que yo creo que estamos bastante bien servidos bueno pues entonces el diablo no le interesa poseer por un motivo se me ocurre si realmente como pasó el caso por cierto el libro me parece estupendo he aprendido un montón de aquí mis compañeros y lo recomiendo fehacientemente pues el exorcista está basado en una posesión real que por cierto la vieron primero los psiquiatras también es decir la iglesia católica tiene exorcistas en cada diócesis pero tiene también un grupo de psiquiatras que se llama siempre antes de hacer un exorcismo vale por eso digo yo no me he encontrado nunca ningún exorcismo poseído real problemas psiquiátricos trastornos que tengan que ver con el demonio los que quieran eso sí y hay muchos si alguien está interesado pues le damos la lista de trastornos mentales orgánicos consumo de tóxicos trastornos psicóticos trastornos afectivos trastornos de personalidad complicados trastornos bueno los que quieran no me voy a extender porque sería un rollo entonces sí que puede haber lo que serían personas que se creen con trastornos y hasta la fecha ya les digo no me lo he encontrado ni ganas ninguna ganas de encontrarme a nadie simplemente entonces ¿qué podemos sacar? que era mi segunda parte porque si hablo ¿a quién le hablo? pero a la segunda ¿y cuál es mi objetivo? mi objetivo aquí es como siempre mejorar la salud mental de las personas es decir la cultura mejora la salud mental y eso lo sabemos y entonces pero aquí hay que ser cuidadosos ¿qué podemos decir del diablo? pues del diablo yo le diría que eso que en principio hay que tenerle respeto pero no miedo y que lo que tendríamos que hacer es estar preparados yo no creo que ningún vamos a lo mejor me sorprendo y luego hay una posesión pero ya les digo que hoy día es complicado porque si hubiera una posesión documentada como la del año 49 en Estados Unidos la gente tendría que aceptar que existe el demonio cosa que a él le encantaría pero tendría que aceptar que existe Dios y eso hoy día no le gusta al demonio que su táctica es justo lo contrario él se esconde él es como un cazador que pasa desapercibido y lo que quiere precisamente es sorprender a las víctimas hay una frase de Juan Manuel de Prada en el libro que es de Baudelaire que dice la astucia más grande del demonio hoy día es sencillamente hacer creer que no existe entonces si él existiera tendríamos que creer por narices en Dios y entonces ahí por cierto hay un autobús de un célebre biólogo pagado habría que ver qué gente paga estas cosas para que la gente no crea bueno pues dice probablemente Dios no existe disfruta de la vida porque así era Dawkins el autor del gen egoísta si me meto un poquito más en Honduras dentro de la masonería en el grado 29 cuando pasan en el rito escocés antiguo y aceptado tienen que adorar a Baphomet que es una representación diabólica satánica es decir lo que pasa que no al principio al principio se estima un poco que uno puede ser masón puede ser católico puede ser lo que quiera muy propio de la época el sincretismo actual todo vale pero si te van metiendo ya no entonces hoy ya no tenemos que pensar en el demonio con diablo con cuernos con tridente que está bien eso es así sino más bien en personas enchaquetadas o en su sitio y muy cultas que no son tontas ¿qué quiere decir eso? pues que yo les diría que el demonio hoy por hoy para mí espero morirme sin encontrar una posesión pero todos los días actúa ¿cómo? el Papa Francisco habla de que la tristeza es aliada del demonio cuando estamos tristes ¿cómo nos sentimos? fatal empezamos a pensar que no valemos ¿qué otras maneras hay? hemos dicho la soberbia que es el pecado que le encanta a Satanás ¿se acuerdan ustedes de pactar con el diablo? con Quino Ribes y ¿quién era el que hacía? Al Pacino genial el su pecado favorito ¿qué otras maneras tiene? el miedo si se fijan ustedes en nuestra sociedad hay personas empeñadas en tenernos asustados que no que no tenemos que asustarnos tenemos que tener respeto y eso sí el valiente no es el que no tiene miedo yo puedo tener miedo pero el valiente es el que hace lo que tiene que hacer aunque esté con más miedo que cualquiera entonces pues yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir para los que no existe ya lo saben da igual esto es como Drácula y nos vamos a reír y acaba la película y ya está y para los que sí que sean creyentes al final ganan los buenos pero eso sí hay que currárselo o sea que ánimo y para adelante ¿vale? bueno me encanta porque ya en el coloquio que hicimos el otro día con Juan Manuel de Prada yo estaba super expectante de lo que tenía que decir José Ignacio porque me interesaba mucho su visión desde la psiquiatría porque es verdad que lo que transmite esta película es una lucha entre el bien y el mal todo el rato y yo sí que es verdad que estoy la vertiente un poco más agnóstica no del todo porque tengo que decir que ese día hablamos tanto del demonio del exorcismo de la película y tal que dormí con la luz encendida o sea eso es una señal de que en el fondo aunque no quieras creerte las cosas siempre hay un resquicio hay de pues a lo mejor podría ser entonces bueno yo lo que he tratado de decir en el prólogo de hacer el prólogo de estos artículos maravillosos que han escrito todos ellos es un poco mi versión desde el punto de vista más personal desde el punto de vista mío como espectadora como sensaciones que yo tuve cuando vi esa película de lo que significó para mí a lo largo y lo que ha significado a lo largo de toda mi vida que siempre ha estado muy presente porque ha sido una película muy icónica que cambió totalmente el mundo del cine en este sentido y que bueno que me parece súper pop en el fondo también o sea que tiene un resquicio ahí muy pop que a mí me llama mucho la atención y me encanta entonces se ha agarrado a mí de tal manera que la niña del exorcista ha convivido conmigo durante todos estos años y cuento alguna anécdota también que me pasó en Alemania de gira con mi grupo y tal en un programa de televisión un poco pues para que se vea que pues lo que significó para mí esta película pero bueno encantada de que Julio me incitase a colaborar y a hacer el prólogo sobre este tema y esta película que a mí me encanta y sobre todo pues rodeada de estos cracks tremendos y bueno pues nada más que el libro es súper recomendable está muy bien documentado y es vamos una golosina para cualquiera que le guste la película y todo lo que rodea al exorcista y sin más sin pon la pandereta muchas gracias simplemente antes de repartirlo el libro y de que de uno a uno si no importa vamos a ir firmando primero como yo soy padre que la portada de mi hijo Guillermo hay una portada que es la representación de Pazuzu que no es el diablo es un demonio Pazuzu primero en su versión de escultura que es la que encuentra en Irak el padre Merlin en el sitio de la película y segundo en su versión humana que en la versión de resorcista en la primera de 73 solo sale un momento en un sueño que tiene el padre Carras y sale un flag en la versión del director ya sí que sale reflejada en la cocina en varios sitios y tal la contraportada es el póster del festival que es el exorcista yo cuando hablé con Manuel Lejarano que es el sobrino de José Ignacio del Pino Manuel Lejarano hace unos pósters maravillosos yo le conté que quería la llegada del exorcista a Estepona quitando pues lógicamente la casa de la niña de Rigan y llegando a su intermón y tal vez un cartel maravilloso el cartel que presentamos el cartel que presentamos esta noche es la del año que viene y también es obra también es obra del sobrino José Ignacio de Manuel Lejarano y en el interior del libro todo el diseño y maquetación es de mi otro hijo Julio entonces bueno no estamos orgullosos de que en la familia con Manuel Lejarano que es su sobrino que es mi hijo que colaboren porque son las nuevas generaciones que van apoyando el festival así que eso os parece vamos repartiendo y de un uno en el pedimos primero por supuesto a Nón Somena que venga para que recoja el primer ejemplar y empiece a filmarlo ¿tení polígrafo? ¿tienes tu 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 polígrafo? Gracias por ver el video.